un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo en esta ocasión de double win porque lo vuelvo a traer porque la plataforma sigue funcionando sigue pagando y tiene bastante tiempo que hay desde que se volvieron a activar porque la habían cerrado como un mes por algunos permisos que necesitaba porque la plataforma como lo dije en otro vídeo está implicado uno de los jugadores de póker y todo lo que se entonces está todos los derechos él fue como que uno de los creadores de la página de la plataforma y se actualizaron con unos documentos para poder seguir funcionando ok podemos descargar tanto para apple como para android el idioma podemos coger empecemos a hacer crear futuro patrimonio lo vale esto por encima porque ya se lo dije en otro vídeo y esto no publicidad paga paga fue el primer vídeo el único software de ingresos plataforma inversión en más de 130 mundo registro porque en una prueba de 30 dólares 3 días de prueba gratis para los usuarios las ganancias se pueden retirar ok yo te dan como un bono gratis de 30 dólares pero dentro de la plataforma y tú lo vas a poder retirar poco a poco ok eso sí hay que depositar algo para poder aumentar el límite de retiro y pues retirar más rápido pero ahora ya vamos a probarlo dice acerca de doble win fue desarrollado por el campeón de pokken y van de minox con una inversión de 5 millones conjunto a uka software el software supera el éxito de toda la plataforma es lo que le está explicando un poquito porque elegir doble win el equipo técnico de más bueno por aquí tenemos un pequeño trailer vamos a hacer se lo puedo poner qué tal el audio así por encima lo que se encargan ellos de realizar inversiones dentro de distintas plataformas dentro de distintas cosas para que te hace acá te da un vídeo muy explicativo tanto a sus redes sociales y demás yo en la computa en la aplicación móvil no lo no lo he hecho acá te da el proceso de registro descargar para invertir podemos retirar las ganancias cada 24 horas el primer depósito al cada 24 horas pero la plataforma si está pagando si está funcionando ahorita vamos a retirar un poquitico más por eso es que quiero meterle un poquito más dinero para aumentar el límite de retiro te dicen en que en que invierte en ellos el dinero y todo lo demás ok cabe destacar que tienes que ver en que lo vas a invertir en que play en que en que red ok no se confundan plataforma de ingresos de win bet corral de file y vuelven en toda esta plataforma de apuestas como deportivo y apuestas y demás ok reseña de miembro además de mi salario que unos comentarios positivos todo lo demás y bueno las redes sociales aquí las tiene todas abajo síganlos por si estas citas medio de este proyecto tienen que seguirlo a juro que en cualquier proyecto que se meta síganlo y probar la orden hay quien probar ahora y lo va a mandar para un apartado para registrarse ok les voy a dejar ahí el link en la descripción para que se registren y me apoyen y seguir creciendo este equipo me gusta saber qué cantidad inversores reales tengo por eso no genera voz de reproducción no generó voz de seguidores nada por el estilo gay bien aquí vamos a caer a lo que es acá vale vamos a registrarnos le damos registro y el registro te dice que bueno fuera una cuenta única un número de cuenta contraseña contraseña código y ley gran registro bien luego que le registro te mandan para este apartado ok este apartado donde tenemos por acá un poquito de información pero yo quiero hacer el vídeo corto rápido corto y preciso para ustedes el que no está la plataforma ahora que te dicen los ingresos a la plataforma dependiente de que la plataforma y vamos a depositar rápidamente para aumentar un poquito más aquí te dice en qué cadena o que lo en que lo vas a apuntar puedes usar dos trc este era un vez 20 esto es usted también de rx y bn veo que en este caso yo voy a depositar trx ok igual ellos te hacen el cambio completamente dice no recargue otra moneda que no sea trx y demás porque trx porque recuerden que yo uso trx para una saco para otra retiro de la otra entonces vamos a retirar trx esta plataforma vamos a darle aquí poner la dirección y vamos a depositar un poquitico más que en las demás plataformas trx porque estaba y que me pagó que ya retire 15 dólares entonces como está pagando y está funcionando pues vamos a enviar un coquitico más vamos a darle aquí retiraron vamos a darle que con que apruebo esto ok vamos a darle el código que me llegó el teléfono dice que es 46 13 48 todavía no me no me da youtube a comprar un teléfono nuevo mire tengo la pantalla rota y todo ok así que esto no me está haciendo millonario pero me da algo de ingreso por lo menos para el diario para la gasolina para la comida o sea completo con eso y junto un monto entre todas las plataformas ya yo se lo he explicado anteriormente quiere hacerte millonario aprende trading aprende a a tradiar más que todo 8 4 7 5 70 8 4 7 5 70 8 4 7 5 70 y voy a estar haciendo o a meter un curso ok de trading para aprender un poco un poco más a fondo porque eso tiene su caída entonces voy a estar aprendiendo un poco de eso cuando lo tenga cuando esté aprendido voy a traer si transmite el conocimiento por acá un poco para aprender un poco más ok que tengo varias amistades que han hecho dinero pero hay que estudiar hay que darle tiempo hay que estar pendiente entonces bueno pero es una buena opción ok hay que adquirir siempre conocimiento de lo que te gusta y más y si son entorno de inversión viene el depósito por aquí se hizo realmente rápido que aunque yo puse pausa pero el depósito se hizo rápido cuando con la transición de milán se va a estar poniendo pausa porque últimamente abro bien balance y se me está como la guiando pero fue rápido si de verdad que fue rápido la transacción vamos a informarles a ellos que ya la recarga se hizo efectivamente envío completo espere que cambie el saldo o que hay que esperar un segundo pero aquí ya nos dice que ya ya se acreditó el depósito como pueden ver acá tenía menos ahora ya tengo más pero quiero mostrarle una vez el proceso también de resistirme por ejemplo ustedes tienen que venir aquí a capital ok vamos a darle cheque y en cheque ir recibiendo todos los días mira todos los días mira todos los días voy juntando 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 para retirar y para ir juntando una cantidad de dinero también ellos te dan 30 dólares como le dije de prueba tiene que unirse aquí ya recibe dinero prueba tienen que escribirle a estas personas ok en el contacto en telegram para que te activen esos 30 dólares de bono gratis ahí en la plataforma si lo dan sí sí los llámalo y empecé a recibirlo yo hace rato entonces vamos a ver por aquí bueno después aquí nos dicen un poco de de cada inversión cada ingreso para que te dice este software paga 20 dejo en confirmar y nos dicen un poquito más de ciertas cositas por acá también te dice lo grupo de vip y por acá dependiendo del grupo que estés y la inversión que quieras hacer obviamente te paga más dice el 4.9 el 2.5 dependiendo de aquí tienes que entre dos mil y pico dólares pero aquí podemos buscar desde cinco dólares en adelante entonces está bien porque yo bueno yo realmente lo deposito para retirar un poco más ok no olviden suscribirse dar un buen like gracias por el apoyo a todos de verdad que sí entonces bueno vamos a retirar ahora porque vale un retiro voy a probar de una vez la plataforma que pueda retirar y vamos a retirar y dice que tengo 0 con 24 entonces vamos a probarlo con ustedes vale manera virtual por aquí tengo la contraseña por acá tengo que es el monto es 0 24 yo me lo van a hacer al cambio a trx ok cabe destacar 0.24 aquí está retiro real todo lo demás bien luego retirar dice acá esperando el retiro exitoso dice esperando verificación retiro 0 como 24 centavos de dólar aquí retire 15 bien pueden ver aquí retire 17 entonces retirado varias veces ya la plataforma pero realmente lo que hago es acumular ok porque como pudieron ver acá el en transacción aquí creo que era aquí estaba accionista donde estaba ahorita en depositar a no en retiro en retiro no olviden suscribirse dar un buen like gracias bueno no sé dónde está el salto de ahorita vemos dónde está pero realmente lo que yo hago es acumular 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 porque aquí sí puedes acumular lo que aquí se puede retirar acumular retirar acumular retirar acumular aquí se puede acumular lo eso es lo que me gusta también que puedo ir retirando pero puedo ir acumulando vale acá pueden ver los últimos depósitos que me llegaron de trs 20 que fue 90 y 21 y 21 este para ver cuando me caiga el otro depósito ahorita de trs 20 de la plataforma vamos a revisar igualito vamos a ver un poco más la plataforma por acá te dice que es la empresa te dice por acá vamos a leerla rápidamente double win desarrollado por un jugador de poco y todo lo demás realmente el certificado que tienen por acá de la compañía del 2011 este año están invirtiendo en plataformas y en otras empresas y bueno la gente mete ahí algo de dinero y aumenta ok aquí algunas las personas que le gusta leer todo el protocolo y demás aunque eso había que leerlo pero amar que más por aquí hay producto dice ilustre la cuenta todo lo demás del 1 al 4% diario aquí vean todo lo que he recibido ya de cuchito en cuchito no me importa que sean de gota en gota a mí no me importa eso lo que me importa es juntar un buen monte entre todas las plataformas y voy a generar algo de dinero ok aquí podemos invitar también a compañeros amigos ok aquí les voy a dejar mi link de la decisión que yo tengo un equipo actualmente por acá de 24 personas ya aquí en el nivel 2 tengo uno entonces bueno vamos creciendo poco a poco porque la plataforma realmente tiene tiempo pagando y cosas y demás vamos a ver qué tal ok vamos a ver por acá que más hay los ciclos que te dije de la inversión vamos a ver por acá datos y nos dice cada plataforma el ingreso prueba de deportes está bueno dice seguro conectadas 12 plataformas en línea de fútbol los setos carrera de caballo y demás entonces está bastante 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 bueno lo que es esta plataforma vamos a un segundo por acá vamos a ver equipo equipo propio y por aquí tenemos que bueno vamos a ver si ya nos cayó el dinero en la cuenta bien entonces checamos por acá que nos cayó ya nuestro depósito media que le dice que ellos mismos hacen el cambio de usb a trx 3.99 el trx bajó bastante porque la baja de bitcoin es brutal y tío que es entonces abajo bastante si tienen razón por aquí quería ver era lo de o sea que se me confundó con la página retirar y la cuenta manera virtual aquí no puedo retirar ya porque ya yo registrar ahí está y está y está retirar registro aquí pueden ver aquí pueden ver que mira yo lo que hice fue acumular todos los piquitos hasta llegar aquí entonces fui acumulando 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 para tener un solo retiro un poquito más grande pues entonces cuando me metió retiré y fino menos más por aquí lo podemos ver creo que en la plataforma creo que lo retiró fue ayer antiguo si me sale por aquí porque mira todo trx porque realmente no me hacen millonario todo esto trx pero como yo siempre les digo wow prefiero generar entre todas las plataformas 10 dólares diario y sé que estoy obteniendo algo al día que agarrar y decir que si me vuelve millonario la noche mañana te ganan un dineral no es mentira pero por lo menos es algo un poquito más seguro que uno va de grano a grano y de poco a poco así que me parece bien bueno ya por aquí entonces doble win está pagando está funcionando no olviden suscribirse llegaste de punto suscríbete regalame un like y bueno no soy consejero de inversión pero la plataforma me sigue pagando cuídense feliz día